Las movilizaciones callejeras de la marca 15M y aledaños fueron el abono que permitió germinar a Podemos, comunismo reconvertido bajo el lema de la regeneración y de la nueva política. La calle y el posterior espaldarazo televisivo supuso el primer y esencial trampolín para el proyecto neocomunista liderado por Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón o Pablo Echenique. Ahora, apenas tres años después de aquel fulcurante ascenso al calor de las movilizaciones ciudadanas, en la cúpula de Podemos ven con preocupación el arrinconamiento que están sufriendo a pie de calle. Lo que está ocurriendo en Zaragoza es sintomático. Lo sabe de primera mano Pablo Echenique, hasta hace unos días líder regional de Podemos y ahora centrado exclusivamente en la política nacional. Echenique ha dejado el timón del partido en Aragón cuando sus filas andan por estas tierras en sus horas más bajas. El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, es el más elocuente botón de muestra de una situación que inquieta en la cúpula de Podemos. De abuchear a ser abucheados, de aplaudir y hacer escraches a soportarlos, de gritar consignas en concentraciones de indignados a ser objeto de indignación en protestas públicas a pie de calle. Es el rápido tránsito que han recorrido Santisteve y los suyos. Su imagen fue erosionándose pocos meses después de llegar a la alcaldía con el apoyo del PSOE. El caso de La Gomina, sus controvertidas declaraciones sobre el terrorismo, la gestión de la ciudad, los gastos en viajes. Punto. Pero nunca hasta ahora se había visibilizado la contestación social contra Santisteve a pie de calle. La mecha la ha encendido la postura del alcalde zaragozano y de Podemos y sus órbitas ante el golpe independentista de Cataluña. Al igual que los directivos del marketing, que usan Zaragoza como laboratorio social en el que testear el lanzamiento de productos de lo más diverso, Pablo Echenique siempre ha tenido claro que Aragón es un certero banco de pruebas también para la política. Aragón es nuestro hoyo, se titula un libro sobre comportamiento electoral. Al igual que hoyo permite predecir el resultado en el conjunto de Estados Unidos, tradicionalmente el comportamiento electoral de Aragón, ha acostumbrado a coincidir con el cómputo global de España. De ahí que en Podemos cunda preocupación por esa contestación social que sientes Santisteve, conscientes de que eso no es una crisis local, sino un indicador de cómo anda la percepción de Podemos en el conjunto de España. ¡Gracias!